Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta lección vamos a aprender a diferenciar lo que es el concepto de diseño y un modelo específicamente. Antes de comenzar los voy a invitar que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y además me sigan en mis redes. En la caja de la descripción de este video están los links para que puedan acceder fácilmente a estas. Y por supuesto los invito a que se suscriban, que compartan este material en sus propias redes y me regalen sus lindos likes. Vamos a analizar entonces las dos posibilidades. En el primer caso se trata de un conjunto. Este conjunto tiene una composición de telas. Significa que hay una tela traslúcida y luego hay una tela opaca que sería la tela base. Vemos que tiene un escote corazón y las mangas en realidad no están apoyadas en un hombro cosido. Es un vestido off shoulder o strapless también podría ser. Y las mangas que están hechas en la tela traslúcida son bastante amplias. Y además de tener un elastizado en la parte superior, en la parte que iría el codo vuelve a repetirse el elastizado generando una especie de volado. En realidad de volado no está aplicado. El volado es parte en sí de la manga. En este top puedo darme cuenta que se trata de una copa redonda. Vemos aquí la línea que sería la copa o el bajo copa. Tiene una división. Donde estoy pasando ahora el puntero está la costura o el corte de esta copa. Y luego aquí también muy difuminada se ve el otro recorte. O sea, la parte superior es entera y luego la parte inferior tiene dos cortes para generar justamente la forma. Y esta se conecta en la parte inferior con la línea donde estaría el recorte de entalle. Donde originalmente estaría la pinza de entalle. En el segundo caso es un vestido imperio. La primera observación que tengo que hacer es que esta prenda no tiene pinzas cosidas en ningún lado ni recortes. Pero la prenda es muy ajustada. Tanto en el bajo busto como en la cintura y luego el resto de la prenda. Si yo me acerco aquí no veo la pinza de entalle cosida. De hecho este pliegue que hace con la postura de la persona me hace ver más claro que aquí no existe una costura para una pinza. Lo que significa que obligatoriamente esta prenda tiene que ser elastizada. Las mangas están ubicadas justo en la articulación del brazo. Y también se repite el tema del voladito. Pero lo que vemos aquí que en realidad esta prenda aún así, aunque no tenga hombros, no se la considera. O shoulder, porque no se ve la articulación del brazo. El brazo está cubierto con esta manga. Y la que cumpliría la función de la sisa en realidad, en este caso, es el elástico. El elástico es la posición original de la sisa. Entonces, si bien estas prendas son completamente diferentes, porque esta sería una prenda elegante, más sofisticada, y esta es un poco más casual, aún así tenemos el mismo concepto de trazado. Bien, primero vamos a diseñar el top. Como siempre, vamos a iniciar desde la plantilla del patrón base que previamente hemos trazado a medida, hemos probado y corregido, y entonces el patrón base de cuerpo, junto, unido por la cintura, con el patrón base de falda. Ambos patrones están en este canal con su video explicativo para que ustedes lo puedan diseñar a medida. Primero voy a comenzar con la parte inferior y voy a determinar aproximadamente aquí unos 4 centímetros. A partir de ahí, entonces, voy a dibujar la parte inferior de este corset, tomando de referencia el círculo auxiliar del radio de mama. Entonces, yo voy a tomar, si fuera aquí, a tomar la medida en la persona, desde el punto más sobresaliente que tiene su busto, hasta la base, justo donde nacería a partir de la piel. Esta medida la tienen que tomar con la ropa interior. En la pinza de entalle, voy a acentuar justamente el entalle, un centímetro, justamente en el inicio del bajo busto, y en la parte inferior, donde sería el bajo del corset o del bustier, le voy a dar solamente 0,5, como vemos aquí determinado. Quiero que sepan que las medidas que les estoy dando son una sugerencia. No todos los cuerpos son iguales. Una vez que definimos la parte inferior del top, vamos a dibujar la copa en dos estadios. Primero la parte inferior de la copa. Como vimos en el modelo, la copa inferior se divide en dos partes. Entonces, en medio de esta división, vamos a colocar la pinza de entalle. Y del mismo modo que ajustamos en la parte inferior del top, le vamos a dar el mismo ajuste a la pieza inferior de la copa. Vemos aquí que son como dos triángulos, y esta está definida por la parte del ángulo de la pinza de busto en un lado, y luego esta línea inclinada que parte justo desde el vértice de la pinza de busto hacia la pieza central, como vemos aquí. Esta línea, en realidad, lo que va a hacer luego en el futuro, la futura transformación, dividir la copa en dos, como la parte superior y luego la parte inferior. Para definir la parte superior de mi copa, también tengo que incluir el lateral. Recordamos entonces que tengo que tomar parte de la sisa delantera, porque allí es donde se va a ubicar luego la unión de la manga al cuerpo. Tomando de referencia esta línea, sí, voy a hacer como una especie de caída hacia el centro del patrón, dividiendo entonces la copa es la pieza que está dentro del círculo auxiliar, y luego el lateral parte desde ese punto hacia justamente la sisa, conectando en ese trazo parte de la pinza de busto. La otra sección de la pinza de busto está dirigida a la copa, y la copa que genera un escote corazón, la vamos a dividir en dos piezas momentáneamente, al colocar aquí una pinza. Esta pinza tiene la función de ajustar el busto, ¿sí? Ajustarse la copa al busto sin que se desboque, ¿sí? De esta manera. Entonces tengo definida la parte delantera de mi top. Una vez entonces que cortamos el patrón, se vería de esta forma, y lo que tengo que hacer ahora es separar las piezas, cada una por su lado. Por un lado se va la copa, luego por otro lado tengo la parte inferior. Tengo que considerar que son dos piezas, porque aquí hay una costura, ¿sí? Como vimos en el modelo, ¿sí? Aquí en el modelo vemos que tiene una costura. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es cerrar la pinza de busto, y tengo parte de la pinza de busto en el lateral, ¿sí? Parte de la pinza de busto. Entonces tengo que acercar la pieza y conectarla ahí. Y cierro la pinza de busto, así de esta manera, generando entonces todo el lateral como una única pieza integrada, y el centro, como vemos aquí. Luego vamos a trabajar con la parte de la copa. Como dije antes, la parte superior es una porción de este patrón, y lo que tengo que hacer es justamente cerrar la pinza auxiliar, de esta manera, ¿sí? Y lo que logro entonces es acortar el recorrido de la curva superior, y me va a garantizar entonces una mejor postura en el cuerpo. Y estas dos piezas las voy a mantener por separado, ¿sí? Luego las voy a coser. Cuando yo cosa una pieza con la otra, observen que cuando se está abriendo en el lateral, ahí tengo trasladado a ese lateral, ¿sí? Pinza, parte de la pinza de busto, pinza de entalle, pinza de ajuste aquí, ¿sí? En el escote, todo está aquí. Y cuando yo lo cierre, todo este espacio automáticamente se va a ir hacia el centro del patrón y me va a generar la capacidad de busto. Para hacer la parte trasera, es mucho más simple. Voy a tomar en cuenta la medida que me determina el lateral, como lo vemos aquí. Yo tengo que respetar entonces la posición que tiene en el lateral, como se sube, ven aquí en la sisa, y por supuesto el largo. Entonces, como dije antes, tomando de referencia la altura y la medida que tiene la pequeña sisa delantera, voy a trazar la sisa de la espalda. Desde allí voy a trazar una línea con una pequeña caída. Voy a entallar la pinza, ¿sí? De entalle, ¿sí? La voy a entallar un centímetro en la parte superior. Estas se van a convertir en dos piezas. Justamente voy a dividir y voy a vaciar esta pinza de entalle. Recordemos que el largo va a ser el mismo que el lateral, ¿sí? O sea, aquí va a haber cuatro centímetros, nos llega a la cintura. Y el entalle que le dimos a la delantera, en la pinza propiamente, yo se lo voy a colocar en el centro del patrón para que justamente marque mejor. Como les dije antes, estas medidas las tengo que corroborar en el cuerpo. Prácticamente entonces tengo el top resuelto. Lo único que me resta es la manga. Voy a tomar la manga base, que aquí vemos en color rojo, ¿sí? Recuerden que la manga base es totalmente asimétrica y además, sobre todo, la parte superior. Y tiene, por ejemplo, una diferencia de la copa en la delantera, que aquí he marcado con un puntito, para diferenciarla, con la parte posterior, que es más alta, ¿sí? Deliberadamente es así. Voy a tomar entonces esta manga y voy a marcar la misma distancia que tiene cada una de las piezas, tanto la trasera como la delantera, en la manga, ¿sí? De esta forma. Yo voy a medir en la manga la misma medida o el recorrido que hace justamente, yo lo estoy haciendo de forma animada, lo que hace justamente el recorrido de lo que sería la sisa del cuerpo, ¿sí? Ahí se fue un poquito menos, ahí. Voy a marcar ahí en la manga, o sea, esta misma medida se tiene que repetir en las dos piezas. Y exactamente, voy a traer aquí la manga, voy a medir la sisa delantera y de la misma manera que hice con la parte posterior, voy a medir, ustedes lo van a hacer con la cinta métrica. Yo lo hago de esta forma para que ustedes tengan una idea ilustrativa de lo que está pasando, ¿sí? Justamente donde está la marca ahí, coincide, ¿sí? La marca de la manga. Vemos entonces la posición de cada uno de los puntos y como les dije antes, como la manga es asimétrica, yo voy a ver que este punto está más alto que el otro, ¿ven? Eso no importa. A mí lo que me importa es que esta pieza, ¿sí? Esta parte de la manga coincida con la sisa trasera y de la misma manera la otra sección de la manga coincida porque tienen que ir cosidos. En la parte superior no va a haber copa, ¿sí? Porque, como dije antes, esta prenda no tiene hombros, entonces no necesita copa, justamente. Entonces voy a dibujar la manga a partir de la manga base con sus marcas, ¿sí? Voy a respetar esos puntos, como vemos aquí, y en el lateral de la manga voy a trazar una línea recta. Además, le he incluido unos 5 centímetros extra del largo total. Al ancho de la manga le voy a trazar líneas auxiliares paralelas, como se ven aquí, y luego voy a cortar por las mismas, ¿sí? Como vemos aquí, y vamos a separar completamente entre sí, ¿sí? Aproximadamente unos 5 centímetros le he dado. Esto, por supuesto, es a gusto, ampliando considerablemente, ¿sí? Preferentemente puede ser el doble del ancho que tiene, pero si quisieran aún más, se puede perfectamente, es a gusto. Todo este rectángulo, esta pieza, es la manga en sí, o sea, no tiene un volado aplicado. Por lo tanto, yo puedo colocar aquí, una vez que esto sea todo tela, por supuesto, ¿sí? Voy a coser aproximadamente, puede ser no necesariamente la mitad, un poquito menos, tal vez, de la mitad. Aquí un elástico, colocar, y esto al fruncir, genera entonces el volado en la parte inferior. En la parte superior también lleva un elastizado, y esta zona, tanto esta como esta, es la que se cose a las cizas en el corset. Una vez que el corset está preparado, o sea, tengo que tener cosidos los laterales para poder aplicar allí la manga. Para la pieza que va sobre la copa, lo que tengo que hacer es tomar la medida que tengo de la copa, lo que hago es medir el alto que tiene la copa, y multiplicarlo por tres, cortar una pieza de tela, un rectángulo, así como lo vemos aquí, o sea, tiene la altura de la copa, y el ancho de toda la delantera, o sea, la mitad de aquí, habría un doblez en la tela, esto entero, y luego, debería ser tres veces la altura, del ancho que tiene, o sea, la altura de la copa. Esta pieza tiene que ser al 10. Entonces aquí tengo realizada la primera prenda. Vamos a pasar ahora, sí, a el diseño del vestido. Del mismo modo que diseñamos el top, vamos a comenzar a partir del patrón básico de vestido, el mismo patrón que utilizamos para la otra prenda. La característica que tiene el corte imperio es que toma parte del patrón del cuerpo, o sea, la parte superior del vestido, y se integra a la falda. Luego, por subcuenta, el bustier se diseña independientemente de la falda. En este caso, entonces, voy a trazar una línea transversal que divide el patrón en dos, y voy a definir entonces mi bustier. Tomando de referencia entonces el círculo auxiliar, voy a trazar un escote corazón, sí, o un escote curvo, hasta la sisa, como vemos aquí, y voy a considerar la misma medida que le di a la sisa del top. Voy a tomar en cuenta tanto la pinza de busto como la pinza de entalle, o sea, la parte superior que corresponde a la pinza de entalle, y además voy a trazar una línea auxiliar hasta el borde superior del escote partiendo del vértice de la pinza de busto. Habíamos determinado que se trataba de una tela con elongación, pero aún así, en la parte del bustier no voy a restarle la elongación. Voy a conservar el bustier tal cual como está. Esto es porque yo necesito tomar todo el área que ocupa para generar luego los frunces en el diseño. Sin embargo, para la parte de la falda, como yo noté que no tenía pinzas, entonces voy a tener que restar desde el lateral el espacio que ocupa la pinza de entalle y a su vez agregarle la elongación, o sea, restarle el porcentaje de elongación de la tela. En este caso le voy a dar un centímetro, ¿sí? Entonces, voy a medir cuánto mide mi pinza más el centímetro de la elongación y se lo voy a restar del lateral. Y a la vez, también voy a hacerlo aquí. Este mínimo espacio que queda más la elongación se lo voy a restar del lateral. En la parte del centímetro que le di a la elongación es suficiente. Además, le voy a restar al largo de la falda unos 10 centímetros. Es importante que tengan en cuenta que la elongación no es una constante en todas las telas, ¿sí? Cada tela tiene una elongación diferente. Y la tela plana con elongación estira menos que un tejido, ¿sí? La diferencia de un tejido con una tela plana con elongación es que el tejido no tiene urdimbre, es solamente trama. Cuando yo voy a restarle la elongación a una prenda, le tengo que restar lo que estira y no el esfuerzo máximo. ¿Qué significa? Vamos a suponer que si yo estiro la tela al máximo, estira en realidad, le tendría que restar dos centímetros y no uno. Yo no le voy a restar dos centímetros, le voy a restar la mitad, o sea, uno. Justamente porque no quiero que una prenda de vestir esté constantemente en tensión. Eso está bien si se trata de una tela para esfuerzo, ¿sí? Para una prenda, por ejemplo, una prenda de danza, un traje de baño, una prenda para hacer gimnasia, porque obviamente la tela es una segunda piel y acompaña constantemente el movimiento y la elongación de los músculos. Entonces, recuerden eso, cuando le voy a restar la elongación, no le quito toda la elongación al máximo. Le voy a sacar una cantidad determinada. De todos modos, en la prueba yo voy a verificar si sería necesario ajustar más o ajustar menos, ¿sí? Una vez que yo recorto, los patrones se verían de esta manera. Tengo que cortar por esta línea auxiliar y voy a cerrar la pinza de busto, ¿sí? De esta forma, la mitad de la pinza de busto pasando justamente ese recurso a el escote y luego cerrar entonces el resto de la pinza desde el lateral inferior, trasladando parte de esta pinza a el bajo, de esta forma. De esta manera, yo he generado un extra para hacer frunces y estoy considerando la capacidad de busto. Pero, ¿qué pasa? Yo veo que mi bustier tiene mucho más pliegue. Es como que esta transformación no es suficientemente grande como para generar muchos pliegues. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar ambas piezas del lateral y separarlas del centro de esta forma, ¿sí? Una cantidad que yo considere y entonces voy a generar un espacio extra, Una distancia más grande para que yo pueda entonces hacer unos pliegues un poco más interesantes, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se vería entonces de esta forma. Tendría una pieza mucho más grande donde luego yo al fruncir obtendría entonces el formato que estoy buscando. Como dije antes, esta prenda tiene que ir forrada, o sea, lleva la copa con un forro. El mismo se tiene que hacer con el traslado de la pinza al bajo, como vemos aquí, y luego cerramos esta pinza que me va a dar la capacidad de busto original, y esta pieza va a contener entonces los frunces. Todos estos frunces se van a adaptar hasta que llegue a tener el formato original, una vez que cerramos la pinza. De esta manera, además, la parte interior es simplemente al cuerpo copia la forma original. Para la parte trasera voy a utilizar el básico y en este caso de la parte posterior y voy a tomar las mismas premisas que tomé para la delantera. Otra vez más, considerando que se trata de una tela con elongación, voy a restar en el lateral hasta la cadera un centímetro. También lo voy a hacer en la parte superior, en el lateral del cuerpo. El trazo del escote que es recto como vemos aquí, va a estar directamente relacionado con la medida que ocupa la sisa que es exactamente similar a la que tiene la delantera. Es importante que sepan que tienen la misma medida, no la misma forma porque obviamente la parte posterior y la parte delantera son diferentes. En la cintura voy a entallar lo mismo que hice en la delantera, o sea, no voy a tomar en cuenta la pinza cosida, la pinza la voy a restar desde el lateral incluyendo la medida de la elongación de la tela y además voy a incluir un extra de ajuste en la parte posterior con un centímetro desde el centro del patrón a la altura de la cintura y por supuesto voy a conservar el mismo largo que tiene la falda restando 10 centímetros. Debemos verificar que el lateral de mi parte posterior coincida con el lateral de la delantera incluyendo el bustier. De esta forma yo veo que mide exactamente lo mismo en la parte de la falda luego el lateral y por último el bustier. Para realizar la manga voy a partir también desde la manga base y voy a restarle a su largo unos 30 centímetros aproximadamente en mi caso es casi la mitad de la manga. Voy a elevar la copa en la parte superior la voy a elevar 6 centímetros y además voy a trazar líneas auxiliares una central que va a dividir la delantera de la parte posterior recordamos que la parte con más pronunciación es la delantera y luego en cada una de las piezas voy a trazar una línea auxiliar quebrada como vemos aquí voy a girar la manga en esta forma para darle aún más recorrido a la copa cuando yo amplío la parte superior y no la parte inferior en realidad estoy generando espacio para un extra de pliegues ya que voy a incorporar más tela y de la misma manera en esta parte voy a separar las piezas de esta forma y a la vez voy a elevarlas separándose del resto de la manga de esta forma hasta lograr que esta línea que iría en la parte exterior sea una continuidad con el resto del filo de la manga de esta forma he aumentado considerablemente observen la posición de la manga base y la posición de la nueva manga hay una importante ampliación no solamente en el ancho sino también en el alto ¿por qué hago yo esto? si observo la manga en la prenda se eleva por encima del hombro y baja otra vez hasta conectarse ¿sí? la amplitud me da la opción del frunce ¿sí? como vemos se ubica el frunce en la parte de la copa pero no en la parte inferior la manga es bastante justa en la parte inferior por eso es que no voy a ampliar en la parte inferior aunque al haberla hecho recta ¿sí? como estaba originalmente le estoy dando una leve amplitud para luego generar ese mini volado ¿sí? desde este punto así como lo vemos aquí voy a colocar entonces un elástico y voy a determinar el pequeño volado que es justamente parte de la manga debemos marcar en nuestra manga igual que hicimos con el otro ejemplo del top tenemos que marcar la posición donde estaría la conexión con la parte posterior y también la que corresponde a la parte de la delantera esto es porque yo voy a coser esta sección ¿sí? al igual que esta al cuerpo pero a partir de aquí hacia arriba o sea toda esta parte superior hasta el otro punto esta parte tiene que tener un elástico ¿sí? tiene que hacerse un canal donde voy a colocar el elástico o sea la parte de la sisa en los cuerpos no lleva elastizado solamente lleva el elastizado en la parte superior donde nosotros ampliamos considerablemente para justamente generar el efecto de globo que tiene la copa de esta manga bien entonces aquí tenemos las piezas de los patrones terminadas ¿sí? en color azul vemos los patrones del top y en color fucsia vemos los patrones del vestido podemos darnos cuenta ¿sí? al comparar ambas prendas que los patrones son diferentes ¿sí? de la misma manera que nosotros vemos las prendas terminadas y son diferentes pero en realidad se parte siempre desde el mismo concepto de un destaque del busto separado de la parte inferior que va ajustada ¿sí? que tiene un entalle y una manga prominente el vestido tiene el mismo concepto tiene un bustier separado del resto de la falda aquí destaca el busto ¿sí? la falda es ajustada y marca ¿sí? la figura y además tiene sus mangas con volumen ¿sí? prácticamente el concepto es igual solo que el diseño y el trazado varía justamente dependiendo de el material que estamos usando ¿sí? son diferentes las telas y el tipo de prenda una prenda más elegante y una prenda un poco más casual las piezas del top tienen una terminación diferente porque se arma así como si fuera un corset además lleva un drapeado superpuesto que vemos aquí representado con este rectángulo y la manga es bastante amplia y además esta prenda tiene una conjunción de materiales ¿sí? son texturas diferentes la tela base con la manga y el drapeado sin embargo el vestido tiene una línea continua o sea usamos siempre la misma tela para toda la prenda pero la diferencia es que por supuesto resolvemos todo el efecto con frunces en la definición del bustier y además frunces creados con elástico en la definición de esta manga que sostiene toda la prenda ¿sí? bien amigos este video termina aquí espero que les haya sido de interés el desarrollo de estas prendas y cotejar diferentes diseños en un solo concepto y en una sola idea de diseño los invito que visiten mi blog kivitamochoblogspot.com ¿sí? periódicamente porque siempre estoy subiendo nuevos esquemas y cada uno de los esquemas es una lección de diseño ¿sí? van a aprender mucho en cada uno de esos esquemas los invito que me sigan en mis redes porque desde allí podemos tener una conexión un diálogo más fluido pueden mostrarme sus imágenes sus prendas los modelos que les interesaría que viéramos y por supuesto los invito que se suscriban al canal que compartan este material y además me regalen sus likes me encanta leer sus comentarios así que bienvenidos sean y entonces aquí termina el video nos vemos en la próxima y si este video les gustó de seguro el próximo les va a encantar hasta pronto amigos